El éxodo de personas hacia el interior del país por motivo de la Semana Mayor luce tímido en las primeras, en las principales paradas de la capital. Esto debido a la pandemia, que mantiene con pocas expectativas a transportistas y pasajeros. Carlin Cuevas nos cuenta en directo que también se realizan inspecciones a través del Intran. Veamos. Buenas tardes, así es. A pesar de que el gobierno varió mínimamente el toque de queda y contrario al año anterior, no se ha impedido el desplazamiento hacia el interior del país, el flujo de pasajeros se torna tímido. Así lo afirman choferes quienes esperan la demanda aumente conforme avance la semana. Mientras, pasajeros que han decidido viajar desde este lunes aseguran disfrutarán el asueto de forma moderada en sus localidades. Está todo normal, miramos, está el agua vacía todo, no hay ese flujo de pasajeros por motivo de la pandemia y cosas así, pero vamos a esperar de jueves para adelante a ver qué movimiento hay. Es una semana santa que ya está pintando lo que es al comenzar la semana. Es una semana santa muerta, pues ya se está viendo que no hay nada. Voy a quedar en mi casa. No, por la pandemia, te sabe. Nada, tranquila, busca mi silla que están allá. En las principales paradas interurbanas es notoria la presencia de supervisores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a fin de garantizar los choferes y autobuses cumplan las normas de seguridad y distanciamiento. Revisión de goma, revisión de luces que estén en perfecto estado, seguro y licencia al día. Eso es lo que estamos revisando actualmente y que los pasajeros salgan, por lo menos la guagua salga con un 70% de los pasajeros que lleven a vuelo. Con el inicio de la semana mayor también fueron desplazados más de 38 mil agentes de la Policía Nacional, Dijeset y otros organismos de seguridad en todo el territorio nacional. Es toda la información. Vuelvo contigo. Vuelvo contigo.